Hola, hola, mi familia hermosa, ¿cómo están? Espero muy, muy bien. Hoy día, familia, es sabadito rico. Ha pasado un ratito, son las 8, 10, estamos de las 6 y algo con el gordi, leseando, despierto. Mi gordi fue a trabajar, ya se fue hace un rato, miro a mi alrededor está el desastre en mi casita, ando en pijama, no se fijen, ando bien chascona, tengo mi pelito lavado de ayer porque me lo quiero alisar, porque les cuento el día de hoy, mi familia hermosa, estamos invitados a un lugar bien hermoso, más que a un lugar más hermoso, estamos invitados a ver, a conocer a una persona hermosa. Oh, sí, vamos a ir a conocer a una alita de pollo, a una mordelona, a una de nuestras amigas de corazón, a una de nuestras suscriptoras, amigas, seguidoras, no sé cómo decirles, de todo, tiene de todo, ella viene hace un tiempo conmigo, es una hermosa persona, y bueno, les voy a contar resumido. Es una sorpresa que le tiene su marido a ella, estamos todos bien nerviosos, bien contentos, queremos dar una bonita sorpresa a nuestra amiguita, así que nada, pues estamos invitados a un lugar, a conocerla a ella, y también para compartir con ellos, y nos invitaron hasta el día siguiente, con quedada y todo en un hotel. ¿Qué me dicen chiquillas? Por la chita flauta, estamos bien contentos, emocionados con mi Goldie, ay, gracias señor por estas cosas hermosas, gracias por la gente tan linda que nos rodea, nos sentimos bien bendecidos, así que estamos bien contentos, mi Goldie fue a trabajar, nervioso también, está nervioso mi Goldie. Y bueno, me voy a poner a ordenar mi casa, quiero echarle cera, ¿por qué? Porque ese olor que a mí me activa mucho, sobre todo cuando es sábado. Quiero dejar bien limpiecito, olorosito, quiero vestirme, miren, quiero limpiar bien mi casa, ¡fum! Pero cool, quiero vestirme, o sea, quiero bañarme, quiero vestirme, bueno, que me bañeño anoche, podría vestirme nomás, porque después, antes de irme, podría bañarme. Ya, me voy a vestir, quiero ir a la feria, quiero comprar, quiero volver, quiero ser feliz, me quiero alisar el pelo, me quiero bañar y me quiero cambiar ropita, porque tenemos que salir de aquí como al de 5 de la tarde. Así que nada, acompáñenos este día sabadito rico, feliz, feliz día para todos, feliz bendecido día, oh my god, hay un cielo bien nublado, bien amenazante de lluvia, pero bueno, con todo el ánimo nomás, chiquilla mía hermosa, nos vemos un ratito más, porque yo voy a hacer la limpieza del hogar. Yo reconozco un buen... Hay adversidades, es la realidad, cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida, hay frío que quema, y ciertas mentiras, hallaremos ruido en busca de la paz. Hoy te puedo amar... Oigan, amigas, vean, ya terminé la limpieza bien de mi casita entera, pero le pasé lustramuebles a todos mis mueblecitos, a la mesa, el sillón, la mesa bien limpia, trape, familia, pero vean que queda opaco, tengo que sacar el brillo, pero está limpiecita, estoy, pero escuchando música, vean, ahí está. Pasé cera también, familia, pasé cera, tirepoet, huele exquisito, son las 9.39 de la mañana y tengo ya, pero aquí, oh my gosh, a lo que da mi casa, huele espectacular. Esto estaba ayer lleno de aceite, donde freí las empanadas, pero ahora está, pero a lo que da. Todo esto está con cera, así que huele exquisito. Ahí anda el yacondo, papacito, papasongo. Y por acá también tengo cerita, familia, y vean, tengo un cerro de ropa que doblar. Pero eso después, chiquillas, porque, porque, porque voy a poner la tetera para tomarme un tecito y voy a ir a la feria después del tecito. Mientras me tomo el tecito, mientras me tomo mi tecito, me voy a echar una manito de gato, familia, me pongo este polerón mientras, y jeans. Después me cambio el poleroncito, las zapatillas y eso. Pero me voy a echar una manito de gato, me tomo un tecito y voy a ir a la feria, así que acompáñenme, que nos queda mucho día en adelante. Ya, llegó la hora de mi cafecito, me hice un cafecito esfumoso de vainilla. Y me voy a dar una manito de amor, mi Rimmer, este es muy buenísimo, buenísimo. Si tienes la oportunidad de comprarlo, se los recomiendo. Un Ruch, y vean esta paletita que me gusta porque viene como tierra, me gustan esos colorcitos. Aquí andamos, así que, bueno. Vean mi casa está, pero Dios mío, me encanta que huele a cera, amo ese olor. Y me encanta que eso se vea todo verdecito ahí, para allá también. Ay, son las 9.50 y aquí andamos, feliz, feliz, feliz. Un día más, gracias señor por este bendecido día. Y bueno familia, así es como quede, vean. Me pinté los ojitos, vean. Se ve. Bueno, me pinté los ojitos, un poquito los labios y me peiné algo por ahí, así. Un poquito, me puse mi poleroncito, este no lo había puesto hace rato. Los jeans y zapatillas, vean, las limpié y todo. Así que, acompáñenme a comprar a la feria ahora. Ya, vamos, vamos. Oigan, el día está bien heladito, está nubladito. Dijeron que iba a llover de temprano, pero no. Mejor, mejor. Ya estamos llegando a la feria. Dos por boca ahora, esquino a 1.500. 500, no más las papas, cebollita a mí. A Luca la mallita, pero están más chicas esas. Las moras están mejor, chiquillas. Ahora la cebolla blanca está más cara, como es para la empanada. Y aquí están a 1.800 el kilo, pero están bonitas, vean. Lo bueno que aquí tienen tarjetas. Hola vecina, buenas. Voy a preguntar al tiro el tema que quede pendiente. Dependiente, miren, hasta ahí sale en cuenta de Rudy y todo, en efectivo y con tarjeta. Aquí igual las chicas tienen buenas cosas. Bueno, yo tengo papa, cebolla, tomates, ensaladitas. Miren. Hola, Mauri. Bien, ¿y tú? Qué bonitas las palcitas. Miren a Luca, chiquilla, y las clementinas. Aquí el puesto de los pescaditos. Aquí el puesto de la chuchería. De las cositas ricas. Ay, Dios mío, no. Ay, no, Ali, no te tientes, no te tientes. Vean los puchos, los cigarros, cigarros. Bueno, la cosita va a tener ahí. Anda, la madre. Oye, son muy ricos esos de coco. Miren. Alu, quita los daily. Oigan, tendo Luca la alcachofita. Amildón, kilo de tomates. Ando buscando una huincha para el Goldie también. Voy a ver si la encuentro. Bajaron la cebolla. Miren, ahí están a 500 pesos un coquito. Ahí están a Luca la Maya. El vecino aquí siempre tiene bien económico. Aquí venden carne, pollito. Ropita. Y aquí a mil ocho el kilo. Pero está bonito. Está bonita la papa, sí. Miren, querrito. Qué rico. De todo, chiquilla aquí. Miren, qué bonito este puesto. Bien ordenadito. Me encanta. Bueno, que la ves y aquí parece que también tiene para pagar con tarjeta. Miren, qué bonito el puesto. Bien ordenadito, me gusta. Hasta ensaladitas. Qué rico. Miren, 600 cada pimentón. Tres por Luca los propinos. Aquí está mejor. Miren, cuatro en dos mil la Alcachefa ya están dos en Luca. Dos en dos mil. Miren, el traje de guasito. En miniatura. Qué bonito ese chaleco. Quince huevos en cuatro mil quinientos. Por aquí. Ando viendo si encuentro la guincha para el gordi. Me encargo una guincha. Como la guincha Star Lane. Vean. Ay, el puerto de la plantita me encanta. Qué hermosas. Ay, las amo. Vean esa begonia. Qué hermosa. Miren. Ay, qué hermosa. Me encanta. A ver si me llevo una. El puestito de los pinches. Esta feria es difícil. Nunca he visto a guinchas. Miren qué bonitas las rosas. Qué maravillosa. Miren qué lindo las cortinas. Qué hermosa. Uy, podría llevarme una alfombrita para la pieza. Miren qué bonito este mueble. Está guay. Uy, ese me gustó. Qué bonito. Qué bonito está. Miren, chiquillas. Canta viento. Está súper helado. Tengo las manos congeladas. Ahora vamos a seguir viendo si encontramos la guincha para el gordi. El gordo me llevó altas paltas, así que no tengo que ir a comprar espaltas. Ahí había un puesto, pero no veo guincha. Aquí vean cómo están las papas. A dos kilos en tres lucas, chiquillas, vean. Y la otra, a mil siete el kilo. Dos kilitos en tres lucas. A mil quinientos, saldría el kilito. Motecito, vean, para hacer motecito con huesillo, chiquillas. Qué rico. Y parece que no hay guinchas. Qué quito, llevaba la niña. Miren, sacan el quinientos, el cilantro. Miren, tres por lucas. Aquí está mejor la cebolla. Ya están, dos por lucas. Miren, cinco en dos lucas. Así está la feria por aquí un día sábado. ¿Se acuerdan ese día que vinimos y estaba lloviendo y no había ni un puesto? Vean, la alcachofa, dos por cuatro lucas. Miren esas, son diferentes. Esas eran seis por dos lucas. Miren. Lechuga, lucita. A mil cuatro el kilo de papa. Ahí han estado más baratos. Hasta el momento las papas. Pero esas papas son para puré, no son para papas mayo. Voy a llegar lejos, chiquilla, y no voy a encontrar la que anda buscando. Miren, ropita. A quinientos las cebollas cada una. Miren, a mil quinientos las papitas esas. Miren, esas están buenas. A mil quinientos. Miren, esas son más chiquitas, por eso son mil cuatro. Miren. Qué bonitos los puestos de por acá, casi nunca llego para acá al fondo. Hay puro olor a cabritas aquí. Oh, my God, me muero. Vean. Oh, pero no sé si tendrán para tarjeta. Miren este caballero. Qué lindas esas rosas. Miren, a Luca los poes grandes. Vamos a seguir caminando para ver si encontramos chiquillas. Miren qué bonito. Para poner plantitas. Qué bonito. Miren acá, me muero. Pura cosita chilena. Qué hermosa. No encuentro la huincha. A ver si ahí encuentro la huincha. No, no hay. Miren qué rico, Natur. No, no está la huincha, chiquiña. Huincha, huincha. Ya chiquiña, encontré el puesto. Menos mal caminar hasta acá. Estas son las únicas huinchas que tiene, parece. Estas son las únicas huinchas que tiene. Huinchas de química. ¿De medir? Sí. Sí, la única que tengo. 30 huevos por 5.500. Pues usted que hacer a 30 huevos por 5.500. Ya chiquillas, voy a comprar aquí. Miren, aquí los 700 y 2 por 500 ahí los pepinos. Y allá la zanahoria a 500 kilitos. Así que voy a comprar aquí limoncitos. Ya, aquí vamos. Miren, aquí tienen todos los ajicitos, qué rico. Tengo que buscar donde tengan para pagar con tarjeta, así chiquilla. Miren, apia, cebollín, cilantro. Hola. Todo fresquito. Qué bonitas las papas esas. Chiquilla, aquí tienen para pagar con tarjeta, vean. Qué nivel. Bruselitas. Voy a llevar de todo un poquitito. Vean, pebrecito hecho. Hoy voy a llevar rúcula. Está culo. Qué rico. Ah, cómo la tiene, Bessy? A mis 500, hija. Ya. Hacemos unos sanguchitos. Bien nice. Chichichichich. Qué bacán que tengan con tarjeta. Voy a llevar ensaladitas. Vean, la favorita del Goldie. Uy, qué rico la ensalada de la Bessy. Dios mío, así no se puede. También no me van a llevar niña. Vean, qué rico. Voy a llevar una de esas también. Y el niño. ¿Qué podría ser esta? ¿Va luego esta entonces? No, esta que le gusta al Leo. Lea, que voy a ponerle sus bolsas. ¿Eso por qué? Ah, ya. Vean, aquí hay de todo un poquito. A Luca las beterragas. Miren la carola, Luquita. Me va a llevar una ensaladita. O sea, me da una escarolita por fin. La carola está a mil. Y acá lo va a trapar en mil. Dos mil y cientos. Ay, la escarola es como más fácil para picar. Una escarolita, miren ahí está. Más grande, amiga. Y compré así unas cagaditas allá. La calle. Y aquí va a sacar ajitos. ¿Cómo está el ajito, amiga, aquí? Ya, dos luquitas. Y vean. Ah, pero ya comp... Ah, ese payano, ¿cierto? No. Ya, chiquilla, llegamos al puesto de las golofinas. Vean, cinco luquitas aquí para la colación. Y aquí es bien económico igual. Un poquito mejor que el súper. Así que vamos a comprar unas cositas por aquí para tener... Miren ese pancito. Qué grande. Qué rico, miren allá. Y acá igual hay otras cositas, vean. Oye, esos roll son súper ricos. Y esos son nuevos. Miren, qué rico. Así no se puede. Chiquilla, el pancito, mil quinientos, vean. Están trabajando las galletas, dos por luca también. Está bien bueno aquí. Voy a preguntar a cómo está la craft. Ay, amiga, llegamos a la casita, llegamos a la casita. Y les voy a mostrar lo que estuve comprando, lo que me traje de la feria para ya estar organizando. Guardando. Vean, estas fueron las cositas que me traje. Me traje grito y medio de tomatitos. Vean, qué bonitos los tomatitos. Ensaladita, esta de lechuga. Cebollita haba. Choclo lechuga. Me traje esta piña. Limoncitos. Banana. Cebollas. Pepino. Me traje esta cualicremosa. Para no estar comprando de a poco en el negocio. Me traje esto para hacerme unos sándwiches con esta rúcula. Me traje esta otra ensaladita de apio y repollo. Me traje zanahoria. Canelones para hacer. Estaban a lucas, así que me lo traje. Ajo. Por aquí escarola. Cilantro. Cebollín. Ahí. Este pan blanco que es grande. Estaba a 1.800. Y en el sopa está como a 2.800. Algo así. Me traje esta al Goldie. Vean. Y me traje esta bolsa llena de cuestiones. No, no me reten. No me digan nada. Pero aquí tenemos para bastante rato. Se nos antoja alguna cosita. Y así nos estamos comprando en el negocio tanta cosa. Y sale mucho, 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 mucho más caro, familia. Vean. Galletitas de oro con membrillo en su interior. Me traje este. Que lo encuentro bien rico de coco. Palomitos que no pueden faltar para el cafecito. Yo tengo que empezar a dejar toda esta cochina. Todo, 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 todo. Dos de estas. Juguitos para el hijo. De estos que son rellenitos de manjar, chocolate. Estos así. Y las otras galletitas para tener. Ah, y al Goldie dos de estos. Son como los mantecol, pero de otra marca. Mira para ti, mi vida. Tenemos una suricata. Muy paradito de... Oye, Jack. ¿Ya cuándo? No, no, no. Si está. Chiquillas, vean. Ya ando más o menos. Me alisa el pelito. Si pueden ver. Si observa mi pelito, liso. Vean. Me alisa el pelito. Ya me pinté el ojito. Me falta pintarme los labios nomás. Me puse esta porque me gusta la labia. Y me la puse de nuevo. Y me he echado el topello. El topello. Jeans negros. Botitas negras. Familia, nos queda súper poco para irnos. Y vean, hermano, que se ve guapo. Ay, amor. Hueles qué rico. Qué rico que va oliendo. Este es bien hermoso. Mira para acá, por pesadilla. Estoy enfocando para las chicas. Qué guapo te ves. Me gusta. Me encanta. Oigan, vean. Le voy a llevar de regalita a mi hermoso. Este. Y le cambié esa plantita. Porque el mano me dijo que estaba más bonito. Así que, obviamente, le pusimos esa plantita. La voy a poner en un... En una bolsita. Y así anda el mano. Y así ando yo. Mi pelito liso. Andamos de negro. Bueno, yo ando de negro. El mano así. Anda, qué guapo. Y ahí tenemos el bolsito listo ya para irnos en un ratito más. El leito ya se fue donde su mejor amiga se va a ir a quedar allá. Así que, aquí anda la vida. Andamos súper guay. Y hace poco le terminé una empanada a mis suegritas. Vean, voy a dejar limpio porque si no va a quedar pasado aquí a pino. Atro. Atro. Miren, qué atro. Dios mío. Voy a quedar así. Cierto. Bueno, aquí vamos a estar registrando minuto a minuto. Ya nos vamos. Van a ser... Son las cinco. Ya nos vamos. Vean, me puse la chaquetita. Se ve más o menos. No me puse la imagen. Se ve más o menos. La chaquetita rosita. Y anda ahí. Ustedes saben. Mi bolsito me llevo esta ahora. Este negrito de perlas. Ya. Acompáñennos. Vámonos. Me puse los labios rojos. Y así los ojitos. Vámonos. Hoy. Salimos a comprar. Vamos a ir a comprar. Unos Big Time. Ah. Para tener ahí. Para manito. Y nos vamos a ir con mis ojitos. Así que... Volvimos de lo que te compré. Y nos vamos al tiro. Y así andamos. Mi papito dijo que no podía dejar. Sí, no podía dejar mis ojitos. No, bien. Qué nervioso. Estamos nerviosos. Muy nerviosos. Nerviosos con mi Gordi. Sí. Tus palabras. De verdad, estamos nerviosos. Porque hoy... Qué emoción. Está aislado más encima. Está como cayendo una gotita. Dijo el Gordi. Así que... Habían anunciado lluvia. Ay, no. Una noche romántica con lluvia. Anda la madre. Anda la oso. Anda la oso. Y así ya estamos listos para irnos. Con mi lucho. Con mi lucho lista. Y un detallito para mi amiga. Ah, no. Espaya, no. No, sí es muy suya. ¿Sí o no, papi? Oye, papi. Qué suya, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La plaza de la dignidad. Más conocida como la plaza Italia. Ah, al revés. La plaza Italia más conocida como la plaza de la dignidad. Sí, perdóname. Oigan, familia. Vamos a dejar el videito hasta aquí. Vamos camino al hotel. Cuéntenme, ¿a quién le pasa que el rostro se marean? Ser el único. No, es que a ti no es que sea el auto. Es tu. Soy yo. No, pregunto si a alguien más le pasa que soy Mariel. Es tu. Ah, sí. Sí. Oigan, nos vamos al hotel. Así que vamos a dejar el videito hasta aquí porque te sube. Pero tú y yo. Dale, dale, dale. No, mentira. Tú, tú. Seguimos en el siguiente videito con el house tour. No, el house tour. No, pues, ¿cómo se llama el pieza tour? No, hotel tour. Ah, el run tour. Así que nos vemos en otro videito. Bye. No, no, no. No, no.